Bien por ti Encibiéndote en las redes Subiendo fotografías Y videítos Con tu supuesto amor Que bien por ti Ojalá que tu felicidad Te dure toda una eternidad Es tu vida, es tu vida Lo que quieras Mi nombre va a doler Y si un día llora y muere Tu repuesto A ti no te lloraré Si tu supieras que ahora Me va mejor sin ti No te imaginas Alguien que tu me hiciste a mi Si tu supieras que ahora Tengo yo un nuevo amor Que mejor siente y me da cariñito Si tu supieras Que no me ha hecho falta Lo que pasó, pasó No hay nada que lamentar Tú lo que hiciste así Y despreciaste mi amor Quiero que subí de bachata Quien te ve Quien te ve Con tu carita de santa Diría que eres buena Pero no Pero no Tu solo busca aventura Dentro de los corazones Pobre de aquel Quien caiga En tus juegos Si tu supieras Si tu supieras que ahora Me va mejor sin ti No te imaginas No te imaginas el bien Que tu me hiciste a mi Si tu supieras Que ahora tengo yo un nuevo amor Que mejor siente y me da cariñito Si tu supieras Que no me ha hecho falta Es tu Lo que pasó, pasó No hay nada que lamentar Tú lo que hiciste así Y despreciaste mi amor Seguimos, seguimos Oye que subí Pero que subí Huelas y voces Si tu supieras Que ahora tengo yo un nuevo amor Que me consiente y me da cariñito Si tu supieras Que no me ha hecho falta Es tu Lo que pasó, pasó No hay nada que lamentar Dice un dicho hombre muerto Hombre impuesto A ti no te llorarías Yeah